cómo activar corrección automática en samsung galaxy s6 si quieres activar la corrección automática en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas hacerlo como hago en todos los vídeos lo voy a explicar rápido lo primero entras en ajustes cuando estés dentro de ajustes bajas y entras en administración general luego tienes que entrar en idioma y entrada de texto y aquí vamos a entrar en teclado virtual vamos a entrar en teclado samsung y ahora voy a entrar bien comprobar ortografía como puedes ver dice subraya en rojo las palabras con errores ortográficos y sugiere correcciones que sería el autocorrector entonces simplemente activamos el autocorrector la corrección automática y si tuvieras más idiomas en tu teléfono simplemente tienes que tener activado el idioma que estás utilizando en ese momento y así sería hasta la próxima